Bueno, lo primero es saber que lo procedente es realizar una denuncia policial. Sabemos que en algunas oportunidades hay algunos obstáculos para que los efectivos tomen la denuncia. No obstante, lo cual hay que hacerla, hay que decir que se procede a instancias penales. Lo que nos toca a nosotros como programas de desarrollo humano, de desarrollo social, es la contención de las víctimas. Inmediatamente trabajar con las fiscalías penales. Esto tiene que ver con la subsecretaría de Niñez, concretamente tiene un teléfono con todas las comisarías desde el 2008, por el cual cualquier situación de denuncia por la cual hay una víctima menor de 18 años a manos de un victimario adulto, está encuadrado como un delito del código penal, digamos, aparte de las leyes de Niñez y todo lo demás. Con lo cual es bien importante que se empiece a proceder desde las fiscalías penales, siempre hay un enturno, hay un vínculo muy afiatado con estas fiscalías penales. Nosotros hace unos 15 años que trabajamos en situaciones de abuso intrafamiliar, infantil, y habitualmente con el sistema anterior nunca se llegaba al castigo del culpable, digamos, y podíamos trabajar en la reparación de las víctimas y los daños vinculares familiares, pero nunca se llegaba a algún caso por ahí, después de 5 años, nos citaban para ir a la audiencia penal y oral. Hoy por hoy la realidad es que el 93-94% de los casos de abuso sexual infantil intrafamiliar genitalmente consumado, que es todo otro debate, porque el abuso no involucra solamente la consumación genital del acto, que es todo un tema pericial complicado. Pero hoy por hoy tiene que quedar claro que una vía es la vía de castigo penal a los victimarios responsables de estas situaciones, y otro el trabajo que le queda a todos los actores comunitarios e institucionales, desde la escuela, los equipos de la escuela, las unidades sanitarias, la red de salud mental, los programas específicos de acompañamiento, porque siempre destacamos esto nosotros cuando aparecen casos de abuso, no es porque haya más epidemiológicamente, sino que lo que hay son instancias de escucha, de escucha a los chicos, de alojamiento de lo traumático que estas situaciones portan, que este también es otro obstáculo que muchas veces se presenta. Todo lo que un niño por ahí cuenta, frente a un equipo, frente a un psicólogo, frente a una diada que lo está atendiendo, no lo relata inmediatamente en el ámbito de la fiscalía penal. Y la fiscalía penal, para consolidar la carga aprobatoria, necesita que lo declare. Hay muchas situaciones que a veces desencadenan el enojo de muchas personas, legítimo, porque se piensa que no se hace nada, en realidad hay tiempos que tiene que ver con estas situaciones de abuso sexual infantil cronificadas, donde está naturalizada esta situación perversa, digamos, con lo cual, por lo común hay un secreto, un secreto bajo amenaza, hay un estado de confusión y culpabilidad de los chicos que son víctimas de esta situación, que son puestos psicopáticamente como que son los que la desencadenan, cuando en realidad son utilizados como un objeto inerte, digamos. Por eso los efectos traumáticos de estos hechos no se llevan puestas solamente cuestiones que tengan que ver con la identidad sexual de los chicos, sino con todo su desarrollo cognitivo, emocional, psicológico, simbólico. Pero es muy importante destacar esto, que en este nuevo marco normativo que hay, no es que los actores judiciales son de palo, al contrario, tanto las fiscalías penales cuando se trata de castigar un victimario adulto, como los juzgados de familia, que es bien importante destacar que tenemos dos en Moreno, desde hace bastante poco tiempo, y son los que están un poco en las acciones previas a que esto suceda, ¿no? Estos hechos cuando suceden tienen toda una historia en la cual siempre hubo algún indicador o indicio que alguien escuchó y pensó, digamos, ¿no? Entonces es bien importante que todos los servicios de salud, de desarrollo humano, los programas universales como las cooperativas, ellas hacen, tienen todo un eje que es justamente violencia de género y situaciones de victimización eventual a niños y a mujeres, con lo cual es bien importante potenciar y desarrollar lo que es las acciones previas, digamos, a encontrarse con estas situaciones entre las manos, ¿no?